Les decía del humo, ¿no? Había primero humo, que es el humo que está impidiendo la visión en Buenos Aires, no se ve el obelisco, no se ve nada, al parecer son incendios en el Uruguay, pero también hay otro humo, un humo en barracas, parece, bueno, son estas cosas que uno, da como para que uno las convierta también en símbolos, ¿no? En símbolos, en metáforas. Se volvió a incendiar Iron Mountain, igual que en 2014, cuando se perdieron nueve vidas, y no se armó ningún escándalo, y nadie pidió ningún juicio político, nunca se esclareció un pito, no se supo qué pasó, quién, porque fue un incendio intencional, no se supo qué papeles de los bancos que tenían depositados sus archivos ahí eran responsables o no. Uno se pregunta también, después de haber sufrido un incendio voraz, demoledor y criminal, como en el 2014, ¿cómo es posible que ese lugar donde se archivan documentos de bancos vuelva a incendiarse? ¿Lo sabremos? ¿A qué no? ¿A qué no lo sabremos nunca? Porque mientras no se cambie el Poder Judicial, nunca sabremos ninguna de estas cosas, ni las más pesadas, ni las más livianas, todo permanecerá en la caja opaca del poder macrista en esta ciudad. Y estamos con el dólar negro, o ilegal, mejor dicho, a 4.60, a pesar de que hubo una consultora que pidió disculpas porque parece que un empleado se cortó solo y difundió un rumor. Miren ustedes, ¿no? ¡Qué loco! Un empleado que se corta solo y difunde un rumor que hace subir el dólar ilegal bruscamente. ¡Qué cosa estos empleados que se cortan solos, ¿no? Y después también está la noticia de Chobodos, ¿no? Lo que denunció Sergio Chobodos, el representante argentino en el FMI, que directamente es una patada al hígado a la argentinidad. Esta gente no tiene ni argentinidad ni nada. La denuncia tiene que ver con la CUNSA, con Prat Gay, con Sandleris, que anduvieron rosqueando, haciendo lobby en el FMI para que esa entidad, que creo que Jorge es el que dice, ¿no? Que es la OTAN financiera, el FMI. Bueno, para que el FMI no haga un solo desembolso más a la Argentina hasta que ellos asuman el poder. Bueno, este gesto lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Prefieren siempre que todo estalle, porque así no se nota que son unos inútiles. Prefieren siempre que todo huele por los aires, porque así es más fácil robar. Es más fácil robar, no se nota. Cuando hay un estallido, cuando hay una crisis social, cuando todo estalla en pedazos, es un momento también donde los buitres hacen su acumulación. Y esta gente tiene en mente, como no puede ordenar, porque no lo sabe, no puede poner la casa en orden, diría Alfonsín, porque no saben cómo hacerlo, no saben de economía, no saben, quiero decir, lo que saben es afanar. Son expertos en evadir, expertos en estructurar patrimonios, como decía en su momento de Narvaez. En eso son expertos, pero en gobernar no. Entonces no necesitan condiciones de gobernabilidad. Necesitan que haya un multilombo, necesitan que este gobierno no llegue a las elecciones, necesitan que la gente esté desesperada, tan loca que no pueda distinguir a una persona honesta de alguno de ellos. Y, bueno, uno va confirmando la vocación de la antipatria, ¿no? Es gente que tiene por patria sus cuentas bancarias, que no están en la Argentina, y que pretendan gobernar este país, y que realmente, de nuevo, con el desastre que hicieron, con la marca en el orillo que tienen, ¿no?, de acusar de ladrones a todos los demás, específicamente si son kirchneristas, pero haber robado cuatro manos durante mucho más de cuatro años. Estos son los chorros de guante blanco de toda la vida. Y, bueno, es lo que hay del otro lado. Es lo que hay, junto con mi ley, estos economistas del PRO, los tres han sido funcionarios de Macri, pidiendo que el país se asfixie hasta las elecciones, a ver si la asfixia hace acelerar un poquito más la muerte de un ciclo político, que desde ya no ha sido un ciclo político exitoso, ¿no? Y ahora pasemos por casa como andamos, porque la verdad que está empiojado todo. Y a veces uno, estos últimos años, hemos sido lo más prudentes que hemos podido sin renunciar a nuestro derecho a dar nuestra mirada, nuestra opinión. Hemos sido lo más respetuosos que hemos podido para no herir al cuete, a gente que tal vez quería hacer las cosas bien y no le salía. Pero cuando uno quiere hacer las cosas bien y ve la realidad y ve que no está marchando, cuando se es sano, cuando no se tiene mala entraña, cuando no hay resentimiento, ni mar de fondo, uno pide consejos a gente experimentada, a gente que ha sabido pilotear barcos de tormenta. Y este presidente tenía a una pilota, piloto de tormenta, muy a mano, tan a mano que había sido quien lo designó para ser presidente. Y con lo que nos encontramos es que ahora el presidente está muy bien, le gusta mucho la lapicera, pero no le gusta el dedo. Entonces se han ocupado de armar, que ya la vienen armando hace tiempo, y me parece, lo digo porque me parece cínico, y no estamos en un momento para bancarnos más cinismo. La verdad, por lo menos hay que decir lo que a uno le parece, porque si no nos toman de tontos. Y uno está sintiendo en estos últimos días que hay algunas ambiciones, algunos cálculos, algunos proyectos que solamente son viables si se toma al electorado de tonto, al electorado del frente de todos de tonto, y entonces le cuentan un cuentito y los tontos se lo creen, sobre todo un cuentito como nos tiene tan acostumbrada la derecha, cuentitos que hablan de democracia, por ejemplo, esa palabra tan atractiva. Entonces, la justificación de, por ejemplo, el acto, el sorpresivo acto de Victoria Tolosa Paz el otro día, el mismo día en el que había sido el plenario de la militancia de la Ciudad de Buenos Aires por parte de sectores que apoyan principalmente a Cristina, que fue publicitado, hubo convocatorias públicas, el otro no sé cómo lo organizaron. ¿Alguien vio alguna invitación a un acto de Victoria Tolosa Paz ese viernes? Porque la verdad nosotros somos periodistas, estamos atentos a cuando hay un acto, cuando habla fulano, cuando habla mengana, sabíamos perfectamente del terreno de militancia, no necesariamente por trabajar en esta radio, sino porque había videos en redes, había fiches, del acto de Tolosa Paz la verdad que yo no vi nada y había mucha gente. Qué raro esto de organizar actos clandestinamente, ¿no? El secretito. Es muy raro y ahí uno empieza a oler a Roña y no estamos para Roña. La verdad esto implica esta estrategia que se han dado pongámosle el albertismo si es que es algo más que esas seis o siete personas que vemos ahí porque los demás no sé por qué fueron. Evidentemente no es porque vieron la convocatoria en alguna parte, fueron convocados. Pero uno huele a Roña cuando ve que hay iniciativas que tienen como único objetivo poner palos en la rueda empiojar la cancha embarrarla dar lugar a internas que no se van a parar porque si Aníbal Fernández putea a la cámpora de la manera descarnada en la que lo hace es imposible que no haya respuesta. Y la verdad la cámpora tendrá sus aspectos maravillosos tendrá sus aspectos muy criticables no sé cuántas cámporas hay si hay una dos o tres no lo sé yo no soy de la cámpora pero si uno tiene que reconocerle algo a esa organización política tan castigada tan demonizada tan criticada es algo que yo evidentemente siempre rescato y todos los que estamos atentos a los tratos y destratos hacia Cristina lo sabemos perfectamente en su momento los diputados de la cámpora fueron los únicos que se mantuvieron leales a Cristina cuando el resto del bloque le votaba cosas a Macri y cuando uno ve ahora que funcionarios de gobierno atacan medio bestialmente sin escrúpulos como si largaran toda la bilis de golpe la bilis que fueron acumulando durante tiempo y la alargan toda de que la cámpora tiene todo que va por todo primero todo el mundo tiene derecho a la ambición por supuesto que negociando con los socios ahora si vamos a hablar de ambiciones negociadas con los socios el presidente no es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo porque a mí lo que lo que realmente no es mi umbral es mi umbral el cinismo la verdad que no no puedo compatibilizar la buena fe con el cinismo cuando uno tiene buena fe dice cosas que a veces son fuertes que a veces son hirientes que a veces son difíciles de escuchar pero se dicen de una manera directa no hace falta recurrir a narrativas de esas que usa la derecha la república la transparencia que no significan absolutamente nada esta idea si quieren ir a las PASO ya todo el mundo dijo vamos a las PASO era mejor un candidato de unidad pero como vienen las cosas parece que de unidad hay poca entonces bueno se seguirá esa otra metodología que es que compitan los que quieren competir y después el que pierde acompaña que tampoco fue siempre una regla respetada pero se supone que es eso bueno tiene una racionalidad pero no me vendan eso como la intención de democratizar al peronismo haberlo pensado en el 2015 y haber rechazado el cargo así era dedo vaya metamorfosis que ocurrió en estos cuatro años el presidente renuncia no se sabe porque también puede ser una mal recule nunca sabemos pero el otro día se supone todos entendimos que renunciaba a la candidatura pero no renunció a muchas otras cosas como por ejemplo hacer todo lo posible para impedir que en este país se ejerzan las políticas kirchneristas ¿cuáles son las políticas kirchneristas? las políticas de Cristina a través de Cristina o a través de algún otro kirchnerista eso es todo en eso digamos ahí está la ambición la esperanza la voluntad ya estaba en el voto del 2015 ¿o qué se cree que votó la gente en el 2015? decir que iba por Vicentín y no ir ¿qué se cree que votó la gente en el 2015? decirle a Putin ojalá que que sea la puerta de entrada en América Latina y después cajonear las inversiones de los chinos la verdad es todo muy mediocre es todo muy mediocre y y el otro día yo la veía Victoria Tolosa Paz en ese acto donde se confundió la frase de Evita no entendí el contenido la verdad que era un discurso como retórico sin con lugares comunes pero chances no tiene Kicillof está muy bien colocado en la provincia ha hecho una gobernación buena el frente de todos va a dilapidar eso porque resulta que ahora la democratización del peronismo es la prioridad número uno no nos tomen por idiotas no nos tomen por idiotas eso es lo último que vamos a permitir háblennos claro digan cuáles son sus ambiciones pero díganlas de frente no con con hipocresía no mirando para otro lado no con palabritas que en la televisión suenan bien y sirven para salir de cualquier circunstancia con palabritas esto no se soluciona con palabritas de esas que cualquiera dice y suenan bien esto no se soluciona el presidente tendría que estar completamente abocado a que sus últimos meses de gobierno no terminen en un desastre en lugar de estar armando listas alternativas al kirchnerismo porque parece y esto es lo doloroso no lo digo con con animosidad si el presidente lo digo con dolor porque es una situación realmente lastimosa parece que desde que empezó a gobernar hasta ahora hasta cuando se vaya a ir cumpliendo su mandato porque hasta que cumpla su mandato vamos a defenderlo en la Casa Rosada por supuesto pero parece que la prioridad número uno era competir con Cristina e impedir que las políticas kirchneristas llegaran al gobierno y esto es otra lectura de lo que está pasando porque lo del democracia el peronismo no me creo nada y porque me da también mucha tristeza que teniendo nuevamente una posibilidad de parar al fascismo se nos corra con el otro cuento estúpido que es que los garantes de parar al fascismo son ellos ¿de dónde los sacaron? ¿de dónde los sacaron? ¿por qué ellos van a seguir pidiendo terapia de grupo? ¿de dónde los sacaron? así que bueno hay humo por todas partes 61 62 64 64